empiezo a generar el uso de los resultados de la evaluación y empiezo a hacer esto plan de acompañamiento para estudiantes del nivel 1 y lo empiezo a escribir acá plan de acompañamiento para estudiantes que están en nivel 2 y lo escribo acá plan de acompañamiento con estudiantes estudi perdón estudiantes con desempeño destacado o sea que adquiría el número 9 por ejemplo y el número no sólo el 9 de ahí y retroalimentaciones por niveles nivel 1 que le retroalimento nivel 2 que le retroalimento nivel 3 que le retroalimento y nivel 4 que les voy a retroalimentar para tener lista la retroalimentación para estos estudiantes que van rezagados para los que van en la mitad del camino y para los que ya van llegando a la cima de la montaña y hago observaciones especiales porque pues no todo el mundo entra en las mismas cosas porque como yo se los he enseñado todos somos diferentes todos tenemos diferentes formas de aprender entonces ya colocó observaciones especiales por ejemplo para un estudiante que no ha entendido la instrucción que un estudiante que tiene problemas con la argumentación un estudiante que tiene problemas para configurar el argumento completo porque no ha entendido muy bien de qué se trata la estructura ya que están en casos especiales o estudiantes que están volando y que ya yo digo no yo tengo que ponerle algo diferente a este estudiante por eso los tengo en cuenta entonces yo siento que lo más complejo de ejercicios como este es lograr determinar claramente para nosotros los maestros los niveles de desempeño y eso es como algo que me objeta mucha gente me dice oiga profe eso es lograr los niveles de desempeño pues no es tan fácil profe usted lo muestra y muy fácil pero yo como hago eso pues estos estos niveles de desempeño hay que trabajarlos hay que estructurarlos eso tiene una ciencia y esos niveles de desempeño nos van a asegurar que los estudiantes se están pasando a niveles ya procesos superiores a nivel cognitivo a nivel actitudinal incluso a nivel de conciencia del ser si es que yo me refiero a marzano que es al que yo trabajo normalmente para este tipo de procesos entonces yo veo que hay ese avance pero al hacerlo yo puedo definir claramente la diferencia entre un nivel y otro y evito ambigüedades sea se puede pensar que eso es muy fácil que se define a punta de adverbios algunas veces casi siempre pero son cosas que yo no les aconsejo porque no les van a permitir generar un proceso claro y van a tener en últimas problemas con los papás si son chicos de colegio o con los muchachos ya de universidad porque no van a ver procesos realmente ambiguos de evaluación entonces se puede pensar otra cosa a qué hora yo hago este instrumento sea usted profe quién sabe qué se dedica usted que tiene tiempo para andar haciendo tanto instrumento créame que yo trabajo mucho mucho pero qué pasa que yo descubrí una cosa y es que cuando yo creo mis propios instrumentos el momento en que yo sentí que tenía que empezar a aprender a crear mis propios instrumentos era porque ya estaba desbordada el trabajo enredada está aburrida de estar confundida de estar trabajando el fin de semana completo de estar haciendo jornadas de 15 16 horas revisando y haciendo un poco de cosas que realmente a mí me estaban era generando problemas de salud no sólo física también cansancio agotamiento mental entonces yo dije no yo tengo que empezar a diseñar mis instrumentos porque además yo entraba a internet y empezaba a ver que si muy lindas las rubricas muy lindas las listas de chequeo pero no se ajustaban a lo que yo realmente quería hacer con mis estudiantes